exaval regresa en esta recta final del hexatlón y en esta ocasión las emociones se prendieron entre guardianes y conquistadores y una de las acciones que sin duda causó más polémica fue la de Uriel Pizarro quien al menos en los avances se mostró agresivo durante la competencia no sólo con los hombres del equipo rojo sino también contra las mujeres acción que no pasó desapercibida pues se pudo notar como arrastró a Natali Gutiérrez lo que causó la molestia de guardianes y alguien que no dejó pasar el momento para expresar su opinión fue Ver Gallegos quien dejó claro no estar de acuerdo con la actitud del atleta azul a ti que te parece la forma de actuar de Uriel Pizarro durante el juego de exaval